Aquí vamos a hacer un repaso de esta situación para que ustedes se entiendan. En estos siete días de desaparecida que tuvo la joven, se pudo reconstruir un vínculo que tiene que ver con una trama en las redes sociales. Ludmila era amiga de la hija de esta persona que ahora está detenida, Víctor G.B. de 45 años. Padre e hija. ¿Y qué hace este hombre para seducir? Simula un nuevo perfil. Se pone de nombre Rodo, 25 años. La engaña. La engaña en las redes sociales. Amiga de su hija. Amiga de su hija en Facebook. La engaña. ¿Y qué pasa habitualmente cuando un chico o una persona es amigo de un amigo? La otra persona puede ingresar al perfil, tener una vinculación y hay una suerte de relación de confianza que te dice, bueno, si es amigo de mi amiga, debes ser una persona que conozco tal vez. ¡Gracias!